... Buenas tardes amigos de Actualidad Tranquerense comenzamos aquí a compartir la información de la semana en Villa Tranquera quedó constituida la comisión de apoyo al destacamento local de bomberos la constituyen varias vecinas de la localidad y su primera actividad es la rifa de una bicicleta a tan solo 3 pesos la boleta la que se sorteará a fin de año para conocer la integración del grupo y otros detalles dialogamos con presidente y tesorera de dicha comisión de apoyo a bomberos bueno, muy bien y la comisión fue formada en base a las necesidades del cuartelillo de bomberos de Tranquera lo preside, como lo dice el compañero Rosita Los Santos es vicepresidenta Nancy Tribel es secretaria Graciela González tesorera Nelly González possecretaria Marley Dularte y possesorera Graciela Lazo además tenemos como vocales Alba Berrueta Orfila Núñez Marisela Alves Celina Petea y Madalena Poiz como colaboradores tenemos además a Mónica San Martín Macarena de los Santos Ani Aires Zuli San Martín y Elida Jacinto la comisión se ha reunido por ahora los jueves por la tarde está en primera plana la rifa de una bicicleta con fines de recaudar fondos para mantenimiento sobre todo mantenimiento del local ¿la integración de esta comisión es únicamente con familiares de los funcionarios o hay vecinas también colaboradoras que se acercan a ayudar? no, pienso que la mayoría no son familiares de los funcionarios en mi caso por ejemplo y tengo otras compañeras acá que no son funcionarios porque nosotros lo que hicimos fue tratar de formar una comisión de damas de apoyo no necesariamente formada por los funcionarios por los esposos de los funcionarios Maestra Aneli González lógicamente esta tarea se está haciendo coordinadamente con el titular de la dependencia y también con los funcionarios, ¿verdad? Claro, por ejemplo la rifa que se ha organizado para que corra a fin de año la bicicleta nosotros vamos a colaborar la venta de números de rifa pero también con la colaboración de los funcionarios del cartelillo bomberos ¿Qué otras cosas podrías destacar? ¿Qué otras necesidades tienen en el destacamento que van a ser atendidas por ustedes? Bueno, el cartelillo tiene muchas carencias por ejemplo en la parte del edificio, la pintura hay una parte del techo que se llueve que eso hay que arreglarlo también tiene carencia de material de iluminación también falta material de limpieza material de escritorio, hojas, sobres también pensamos que vamos a trabajar para lograr la continuación de los trabajos de la obra para la parte superior, para la casa del jefe del cartelillo en la parte superior del edificio este sábado 27 estará en tranquilas el líder del partido colorado doctor Julio María Sanguinetti la recepción del mismo es organizada en forma conjunta por las listas 25, 29 y 121, 123 y el doctor Sanguinetti presida un acto partidario el sábado a la hora 10 en plaza de los 33 al respecto dialogamos con el edil Milton Elohimelo de la cruzada 94 lista 121, 123 Bueno, nosotros exhortamos a todos los compañeros colorados principalmente a los compañeros de la 121 y 123 a todos los compañeros colorados y al público en general que vengan a escuchar, o sea, que vayan a escuchar a nuestro líder nacional, al doctor Julio María Sanguinetti es una personalidad mundial, no es nacional, sino una personalidad mundial que ese día le vamos a tener muy certito a nuestro papá escucharlo decirnos, o sea, darle una esperanza a nuestra vida a nuestro departamento y que los invito que vengan, que hagan un sacrificio sabemos que es una hora improbable no estamos conformes con la hora de esa que va a tener mucha gente, la gran mayoría no va a poder venir pero exhortamos que hagan un sacrificio un sacrificio y que vayan a escucharlo que yo pienso que va a ser muy beneficioso para nuestra población y para el departamento también dejó sus conceptos y su invitación a la ciudadanía a concurrir el edil Ariel Chamanduabarno bueno, la lista 21 está trabajando en conjunto con los demás grupos que apoyan a la doctora Sanguinetti tanto los grupos que integran lo que se llama el Foro Ballesta que lo estamos integrando conjuntamente con la lista 25 y la lista 29 y también el grupo de la Cisada 94 el senador Millor y el diputado Rijo también está apoyando la candidatura del Toro Sanguinetti estamos trabajando en conjunto, en común y ya tenemos prácticamente todo resuelto en cuanto a lugares y horarios y el acto de sí para finalizar Abarno su mensaje, su invitación a los votantes de su agrupación y también a la ciudadanía en general para la trascendente visita del doctor Sanguinetti el día 27 bueno, nosotros entendemos que esto va a abarcar un hito, un jalón en la campaña política del año 94 porque me estoy refiriendo a Villa Tranquera porque va a ser el primer candidato presidencial si no proclamado, pero sí que la ciudadanía ya prácticamente lo eligió a una villa del departamento y yo quiero hacer hincapié en esto porque en una visita a Tahuarembó que hicimos con la agrupación de la lista 29 de la cual fuimos invitados a un acto que se dirigió a Tahuarembó el otro candidato nos prometió que la primera villa del departamento que iba a dictar y va a ser tranquilo y lo está cumpliendo por lo tanto estamos solicitando a todos los compañeros colorados a todos los compañeros colorados de todas las listas, de todas las agrupaciones que nos acompañen el próximo día 27 a la día de la mañana que vamos a esperar todos los días de la mañana pero además también estamos extendiendo la invitación a todos los ciudadanos de esta villa no importa que bandería ni que partido político pertenezca o pertenezcan a escuchar la palabra de San Miguel porque pienso y yo creo que no tengo temor a equivocarme que va a ser el próximo presidente y todos queremos saber qué les va a decir nuestro próximo presidente después de la pausa tendremos la crónica de la reunión del pasado viernes en la junta local de Tranqueras por el tema talado de montes en bajada de fe barraca y veterinaria Tranqueras el empolio de la sal 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza sales mineralizadas y comunes y en una compra mayor de los 500 kilogramos le entregamos este establecimiento sin costo alguno junto a Tranqueras el departamento y el país la cruzada 94 listas 121 y 123 con Julio María Sanguinetti Pablo Millor Walter Riesgo Eduardo Rodino y Milton Eloy Melo seguidos de un gran equipo de hombres que trabajan por el progreso y el bienestar de la gente cruzada 94 agrupación todo por Rivera listas 121 y 123 Empresa Homero Pereira corresponsal de Locasto Sociedad Anónima informa que el doctor Claudio Casal atenderá en Tranqueras todos los jueves desde la hora 16 por la previsora fue una información de empresa Homero Pereira Sociedad Anónima corresponsal de Locasto Sociedad Anónima La agrupación Hernando Agarro de Tranqueras lista 29 saluda con júbilo la visita del doctor Julio María Sanguinetti a la villa e invita a sus partidarios a informarse en el comité de la agrupación lista 29 hombres del departamento trabajando trabajando por el departamento señor comerciante una nueva modalidad para la distribución de frutas verduras y granos una comunicación directa con las fuentes de abastecimiento garantizando así los mejores precios para su comercio haga el pedido en nuestro depósito del 18 de julio ex agencia y nosotros en el acto llevamos lo que usted necesita a su establecimiento comercial el pasado viernes en la junta local de Tranqueras se reunió en forma extraordinaria y abierta la junta departamental de Rivera recibiendo trascendentes visitas por el tema bajada de pena presidió la mesa la Edil Estela Maris Romero y la integraron además el ingeniero Roberto Calchonso director de recursos naturales renovables del ministerio de ganadería agricultura y pesca el ingeniero Juan Carlos Nebel director de áreas protegidas de la misma repartición estatal el diputado Walter Riesgo el ingeniero Carlos Brusa representante de la facultad de agronomía el licenciado Homero Mieres de la escuela nacional de ecología aplicada y la doctora Aida González de Aguirre del grupo ecologista de Rivera además de mucho público la reunión congregó a Ediles autoridades diversas al propietario del predio donde se realiza la tala del monte docentes y estudiantes la reunión comenzó a la hora 20.30 y finalizó a la hora 24 fue una reunión vibrante donde democráticamente todos tuvieron derecho a ejercitar su opinión en muchos pasajes de la reunión hubo empleo de palabras fuertes y acusaciones diversas por parte de quienes resisten la acción en bajada de pena hacia las explicaciones brindadas por los jerarcas y técnicos del ministerio de ganadería agricultura y pesca luego de la extensa reunión buscamos dialogar con representantes de ambas posiciones acerca del problema comenzamos con el ingeniero Roberto Cal Johnson quien fue el firmante de la autorización para el corte del monte bueno creemos que ha sido una muy productiva reunión y como decíamos al final de la misma nos felicitamos por haber solicitado la audiencia con la junta departamental y felicitamos a la junta departamental por haber mejorado la idea y haber invitado también a organizaciones no gubernamentales y a las fuerzas vivas de la zona de tranquera creemos que acá las cosas han quedado nitidamente claras y sin lugar a discusión serán dos situaciones distintas una dentro del predio del señor Leite de Ocampo donde tiene una autorización para realizar un manejo del monte natural ajustado totalmente a derecho y con una rigurosa base técnica y otra que se da fuera del establecimiento del señor Leite de Ocampo en el cual ha habido una corta sin autorización y que merece las investigaciones correspondientes y las acciones de los infractores y en definitiva también la tranquilidad de que bueno en Villa Tranqueras los temas ambientales están adquiriendo la sensibilidad que requieren lo que es muy bueno lo que sí pedimos como lo hicimos en esta asamblea que se manejen con la racionalidad y con la frialdad necesarias para que no se convierten en un boomerang y se termine perdiendo dicha sensibilidad acá se ha hecho un gran escándalo por algo realmente muy pequeño cuando en el país hay otros hechos ambientales mucho más trascendentes que ocurren acá mismo en el departamento de Rivera y sin embargo no han merecido foros como estos nosotros hemos quedado a disposición de la Junta para regresar todas las veces que sea necesario visitar el previo del señor Leite de Ocampo los técnicos del Ministerio de Ganadería lo han hecho previo a autorizar la corta y después de autorizar la corta ha habido un grave error de parte de alguien que mencionó que las autorizaciones las damos desde Montevideo no es así se hacen infecciones antes y durante los manejos y creo que las cosas han quedado medianamente claras como para tranquilizarnos y trabajar juntos en temas que son tan o más importantes para el país luego nos dejó su impresión el licenciado Homero Mieres de la Escuela Nacional de Ecología Aplicada lo que dije y lo reafirmé al final yo considero que hay un hecho criminal en el corche de esos árboles usted puede decir bueno que el término criminal es muy duro y dice que es doblemente criminal cuando aparecen técnicos del esquema oficial que tratan de justificar lo que allí ha acontecido ahí se hace doblemente entonces después usted un término homicidio culposo pero cuando un técnico pone todas sus baterías a defender que allí no ha acontecido nada cuando un edil dice bueno que se han cortado arbolitos y que no pasa nada bueno ahí estamos actuando mal ¿me entiende? es doble omisión cuando hay alguien que defiende hay robos pero no se sabe quién los robó ¿cómo va a decir eso? ¿cómo va a decir eso? cuando hay vecinos y no se sabe de dónde están viniendo los cortes bueno que se investigue ahí hay cortes ahí corto no se dirá bueno es muy grande bueno ¿qué quiere? cuando corten toda la zona entonces ahí lo denuncian yo creo que es una alerta bueno son términos duros pero son buenos todo lo que yo mostré en los videos hice un relevamiento allá y no se levantó al contrario llegan a la conclusión de que bueno hay que llegar eso al ministerio del interior o a quien corresponda ahí hay un corte de una zona pública y eso es lo que hay que en principio denunciar que después se esté cortando en magnitud que esto es un freno yo creo que esto es bueno es bueno para Rivera para que se pongan barbas en remojo acá hay demasiado corte de árbol hay demasiado no es lo que se ve no es lo que está autorizado hay mucho más y no estoy hablando del señor que corta un arbolito para tener leña no, no es este problema acá van camiones y camiones para todos lados yo quisiera saber si realmente todo se controla si hay un planteo de exigencia real yo creo que lo que ha acontecido hoy en Rivera para el sistema ecológico es bueno después se volverá al olvido y todo seguirá igual pero me alegro de haber hecho 500 kilómetros de que la junta en el día de ayer me haya hecho llegar un PAC invitándome a participar bueno me alegro yo no pedí estar acá pero estoy con gusto finalmente el Edil Miguel Ángel Fajardo uno de los promotores de la acción contraria al corte nos decía lo siguiente yo pienso de que en primera vuelta la reunión fue productiva o sea fue muy rica con intervenciones no solo de los ediles sino de los técnicos sino que también de los vecinos que realmente requisieron todo el tema yo pienso de que acá hay dos elementos que debemos discriminar una parte de la parte legislativa que a mi criterio a mi criterio descuida un elemento esencial de la ecología que es el elemento cultural el elemento de la simbiosis entre el hombre y su naturaleza su entorno o sea digamos lo que podía ser el entorno geográfico del hombre yo lo dije hoy en mi intervención una tala por más pequeña que sea en la bajada de Atena y era la sensibilidad de la ordenencia y era la sensibilidad de los anteriores y eso tiene que estar reflejado en la legislación por otro lado las solicitaciones de los ingenieros Cal y Nebel fueron bastantes eropuentes respecto a lo que podría pasar dentro del predio yo me reservo todavía mi opinión porque quisiera que hubiera un predio imparcial respecto a lo que pasa dentro del predio me gustaría que la junta de alguna forma buscara el mecanismo de que técnicos imparciales por ejemplo los agrónomos de la facultad de agronomía hicieron un predio para dar qué pasa dentro del predio hubo un convencimiento base en la recomendación y no en base a una realidad que nosotros no conocemos en profundidad por eso me gustaría un predio dentro del predio si fue por supuesto el propietario y por otro lado quedó constatado que asientemente de que fuera del predio sobre la carretera sea cometido un delito lo que me llamó un poco de atención porque eso lo constató en primera instancia el ingeniero Nebel y que no lo haya denunciado él mismo lo dijo que había visto el corte sobre la carretera de todas maneras yo pienso que la junta departamental va a tener que hacer la denuncia del ministerio anterior en caso de la fatura de la policía de Rivera hacer esa sala en la carretera y además como le decía tendrá que buscar los recursos jurídicos ilegales para hacer el pedicaje siempre y cuando lo permita la justicia o el propietario del predio dentro del predio para tener la real dimensión este jurídica y ecológica de este para mí el tema no está rotado la junta debe decidirlo en forma en la forma de vida con Tomás al secretario de la cartera definitivamente la junta local de tranqueras continúa recibiendo inscripciones a quienes deseen obtener o renovar licencia de conductor pues en las próximas semanas estarán en la villa el tribunal examinador del departamento de tránsito municipal también la junta local comunica que hasta el 10 de diciembre hay plazo para el pago de la tercera cuota del complemento de la constitución inmobiliaria urbana vamos a la segunda pausa comercial y continuamos con actualidad tranquerense ante cualquier problema de salud no tome remedio por su cuenta consulte a su médico de confianza y farmacia Luchil se encarga del resto Luchil la nueva farmacia le ofrece todo tipo de medicamentos y también las mejores marcas de cosméticos importados farmacia Luchil el mejor remedio para su salud el mueble lo que vale es la experiencia nuestros 20 años en la tarea lo confirman el plan de cambio y nuestro generoso sistema de crédito hacen que hoy en Franciera todos los hogares tengan un mueble con esa marca mueblería CAURO sin liste no se queda con las ganas 18 de julio casi 33 orientales Empresa Homero Pereira corresponsal de Locasto Sociedad Anónima informa que el doctor Claudio Casal atenderá en tranquera todos los jueves desde la hora 16 por la previsora fue una información de Empresa Homero Pereira Sociedad Anónima corresponsal de Locasto Sociedad Anónima la agrupación Hernando Abarno de Tranqueras lista 29 saluda con júbilo la visita del doctor Julio María Sanguinetti a la villa e invita a sus partidarios a informarse en el comité de la agrupación lista 29 hombres del departamento trabajando por el departamento Atención Cuchillo de Mangueras Buena Unión y Ruta 5 una nueva opción en el transporte departamental de pasajeros Empresa Antunes Cuchillo de Mangueras Rivera atiende pasajes cartas y encomiendas sale de Cuchillo de Mangueras a las 7 y de Rivera a las 17 horas lunes miércoles y viernes en Rivera agencias en Monseñor Vera 590 teléfonos 7051 agencia en Buena Unión Parador La Vica y en Cuchillo de Mangueras comercio del señor Cabrera Empresa Antunes la línea transgerencia al servicio del departamento Señor comerciante una nueva modalidad para la distribución de frutas verduras y granos una comunicación directa con las fuentes de abastecimiento garantizando así los mejores precios para su comercio haga el pedido en nuestro depósito del 18 de julio ex agencia ANCAP y nosotros en el acto llevamos lo que usted necesita a su establecimiento comercial el club de leones de tranquila realizó una importante entrega de libros a la escuela número 84 de Masoyer escuela que a su vez cede del CEIR de ese lugar se entregaron 60 libros de las más diversas asignaturas y la encargada de recibir esta donación fue la inspectora Luisa Achucarro quien agradeció la entrega en presencia de alumnos de la escuela y también del CEIR de Masoyer el subcomité zonal de Cruz Roja Tranquera comunica que con gran satisfacción ha culminado el reparto de una serie de almuerzos populares que se realizaron en los barrios de la villa y quiere hacer público su agradecimiento a todos quienes colaboraron con la comisión especialmente a los señores Hipólito Álvarez Nito Moraes Nelly Silveira Azucena Mota de Beleda y Oraides de Silveira agradeciendo también al servicio policial de la villa que hizo posible el traslado a los barrios los cursos volantes de Uchu estarán desarrollando sus exámenes el próximo martes 30 a partir de la hora 8 los cursos de belleza y corte y costura lo harán en la escuela número 3 mientras que carpintería y electricidad desarrollarán sus exámenes en el local de Afe frente a estación Tranquera y bien amigos hasta aquí nuestro trabajo en Actualidad Tranquerense agradecemos su atención y nos reencontramos el próximo martes y nos reencontramos y nos reencontramos el próximo martes